porque hoy tenemos mucha información, buenos días, buenos días, ¿cómo se pasa? Buenos días, buena mañana. Feliz viernes. Feliz viernes. Y no cualquier viernes, va a ser un viernes súper complicado, muchos van a dejar las principales ciudades, ya inicia Semana Santa, se van a robar el sol, si nos están viendo en cualquier estado de la república, por favor, si ve placas de la Ciudad de México, trátenos bien, porque híjole, cómo nos encanta. Sí, cuidado, cuidado, hay que tener paciencia también, tolerancia, no se baje de su coche, no se baje a pelear, no haga, porque si no puede tener muchas consecuencias, acuérdense. ¿Y usted qué puede? Es que nos desesperamos mucho, ¿no? Sí. Hay mucha intolerancia. Y usted que puede disfrutar sus vacaciones. Y los que se quedan aquí en la Ciudad de México, disfruten una bella ciudad, y además también estaremos todas las semanas acá, entonces estaremos tranquilos. Todas las semanitas. Quique tiene esta de fiesta, el fin de semana. Mejor les cuento al rato, vámonos con los periódicos el día de hoy. Vamos con Excelsior, Excelsior es sobre explotación seca, los acuíferos, que este es otro gran problema, platicando con José Luis Luege, él nos comentaba que sí es un enfoco rojo lo que está pasando en el Kutzamala, en donde en julio ya se nos va a acabar el agua tentativamente, si es que, bueno, a ver, el 75% del abastecimiento de la Ciudad de México viene de otras fuentes. El Kutzamala nos da alrededor del 20 al 25, eso sí, en algunos municipios del Estado de México prácticamente es el 80 o 90%. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es el problema? Que los mantos acuíferos que están en la Ciudad de México, no sabemos cuántos hay, cuánto tienen, si el agua nos va a durar para 100 años o nos va a durar para mañana y además, no solo eso, entre menos agua haya en las presas, no es que se tiene que acabar a cero, va a llegar un punto en donde ya no se puede utilizar porque hay tanto sedimento que se vuelve pues tóxica. Sí, y bueno, nos vamos a quedar en cuánto tiempo calculas tú. Se supone que el Kutzamala es en un ambiente, digo, en un panorama devastador. Es que, te digo, a ver, el Kutzamala nos va a durar, que era 26 de junio, si no me equivoco, esa era la fecha, como el día de, para que la principal fuente del municipio del Estado de México se acabe y que a nosotros nos tengan que recortar, estamos trabajando ya al cincuenta y tantos por ciento en cuanto a lo que nos están enviando, pero los acuíferos hay que ver cuántos hay, cómo son, si algunos están, porque de repente hay unos que están muy grandes, pero vienen contaminados. Exacto. No solo por, por este, por cosas de, de, de la porquería que le echamos a nosotros. Por industria agrícola también mucho, ¿eh? Y también por cuestiones de naturaleza, tienen que filtrarse, entonces ahí es un relajo, pero bueno. Reforma, reforma que trae el día de hoy, mis puentes de reforma. Sacude el crimen del Corfo sonorense, reglamento México, que once mil deportados. Regala México. Ah, regala México, perdón. Esto, esto es la, eh, eh, le acuerdo que México firma, ¿no? Con, con Venezuela. Así es. Para repatriar a los, a venezolanos que le están dando un apoyo económico. O sea, le están dando al mes mil cien pesos, ¿sí? Es el equivalente. Y para su casa. Exactamente. Pero todavía le están dando seis meses de trabajo y la repatriación. Y solamente el crimen organizado que es, ya, pues, el pan de todos los días. A ver, el que sigue es el universal. Ah, no, por eso digo, ah, por eso digo el universal. Por eso digo. Eso, 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 eso. Un informe de carencias en escuelas de la SEP y traemos una de, de deportes, me querido, Roberto. Así es, mi querido Quique. Obviamente, lo de la selección mexicana que ayer, pues, con mucha contundencia vence a Panamá. Ya estaremos hablando al respecto de eso, pero, pues, quizás no convenza mucho. Es un disparito que juega en lo horrible. Sí, les voy a decir algo. Nada les parece. Si pierde, qué feo juega la selección. Si gana. Qué feo juega. También. Bueno, ganó México y está en la final. Cumplió lo que tenía que hacer. Ya después hablaremos al respecto. Las formas importan en la selección, pero bueno, ahí está. Y lo de las escuelas, bueno, pues, es época electoral, vamos a ver cómo se satisface a las, a los sindicatos, a la, este, a la CENTE, etcétera, etcétera. El día que vaya como quiera a la escuela, pero. Sí. Bueno. Y venía también, acuérdate los accidentes que hubo el día de ayer en el metro. Sí, caramba. En tres líneas, bien grave, por ahí se poncho una llanta también, gente en el hospital, estamos mal. Algunos sí son del día, porque sí hay muchos accidentes en el metro que, pues, desafortunadamente, no están exentos, pero otros sí tienen que ver con el mantenimiento. Y ahí sí, miren, ni siquiera las inmobiliarias tienen que ver. Milenio. ¿Qué dice Milenio? En México envía a casa, a lo que comentaba Mona, a venezolanos con becas de 110 dólares al mes y también, Claudia. Hay que recibir a familias de desaparecer. Ah, ok, pues, que no nos los diga a nosotros, ¿no? Pues, que los reciban. Que sea efectivo su mensaje. Es impresionante esto de las familias, ¿no? Lo comentamos ayer, Robert, Miami es una ciudad en donde... Sí, inmigración total, inmigración total, ¿no? De todas las, pues, quizás... O sea, en Miami hay de todos lados menos de Estados Unidos, creo. Pues, sí, muy pocos, la verdad, y está repleto de venezolanos. Últimamente se hablaba de que, por ejemplo, Miami, lo que era la Florida, estaba lleno de cubanos, ¿no? Pero yo creo que los venezolanos... Ah, de toda Latinoamérica, sí. Ahora están tomando. Yo creo que de toda Latinoamérica. Yo estuve 10 años allá. ¿Tú qué tan fácil o qué tan difícil es cumplir el sueño americano? Mira, es que si llegas con un contrato, ¿no? Bajo las reglas, ya llegas con una visa, después tratas de tramitar tu residencia, ciudadanía, es muy fácil, en verdad, pero si llegas a querer una oportunidad, sí se dificultan las cosas también por esta reforma migratoria que nunca se logró y al final llegas de indocumentado, ¿no? ¿Qué pasa, Florida? Las elecciones pasadas fueron determinantes y, bueno, finalmente la jornada dice que mano de la ultraderecha española en la elección en México, lo que habíamos comentado, incluso ya este, el presidente dijo que la relación con el rey de España, este, no es nada buena y, bueno, también tenemos lo de los migrantes. Qué fuerte estuvo eso, ¿no? ¿De qué? ¿De los migrantes? Sí, sí, sí. Sí, el traspasar de esa forma. Tienes, a ver, para las personas que no estén familiarizadas con la escena, tienes, como bien dice Mona, unas cientos de personas, está la guardia de Estados Unidos tratándolos de controlar, llega un momento que la marabuta se va, llegan a esta reja y en esta reja los vuelven a detener y, pues, lo que están apostándole es, todo se embola, a ver quién pasa. Es que en esa reja la hicieron hace unos meses que tiene, es esta forma, es una valla ciclónica y tiene púas, etcétera, ahí están hasta el momento, pero, bueno, no creo que vayan a pasar de ahí, está la guardia, como tú dices, la guardia de Texas. Y es un ejército en donde va a llegar una última barrera, en donde solo a través de la violencia, lo cual ojalá y no sea, pero bueno, vamos a pasar a las noticias.